No, sin duda que es muy pesado jugar a las 12 del mediodía, no solamente en CEU, es muy marcado, y en alguna época más atrás, en Ciudad Victoria, en el Azteca, los que jugamos en ese horario, era mortal. En Toluca es muy difícil, pero bueno, el jugar a las 6 de la tarde ayuda un poquito porque esperamos que esté un poco más fresco, más agradable, no es tan fuerte, no es tan pesado el sol. Pero las inclemencias y las condiciones son igualmente para los dos, y yo pienso que no es un factor determinante. Lo importante es que el equipo mantenga y siga apegado a lo que venimos haciendo desde el primer día.